Con el tiempo vas cambiando Y tus ojos van mirando más allá ¿Cuánto tiempo más llevará? ¿Cuánto tiempo más llevará? Estamos escuchando a Seru Girán, un mítico grupo de rock nacional Ahora sin Oscar Moro, pero hace muy poquito Hace muy poquito abrieron una cuenta de Instagram Esta nueva forma para ellos de comunicación Y se puede ver los saludos de Charly García, de Pedro Aznar, de David Levón ¿Cuánto tiempo más llevará? Se llama la canción Y es lo que nos preguntamos Juntamente se lo vamos a preguntar también Al Dr. Martindi ¿Cuánto tiempo más llevará? Para que de una vez por todas Tiremos todos juntos para el mismo lado Y pongamos a la Argentina donde debe estar Donde quisiéramos por lo menos que estuviera El Dr. Martindi Nos atiende como siempre a esta hora Bien A esta hora no siempre Pero digo, como siempre nos atiende Y en este caso, a esta hora Lo vamos a saludar Un dirigente de toda la vida Alguien que se vincula con ser puente Con ser lazo, con ser unión Por ejemplo, logró la unidad de la democracia cristiana A la cual presidió Fue titular del Senado en la provincia de Tucumán Candidato a gobernador Impulsó Y fue uno de los fundadores de la multipartidaria También encabezó ese grupo de asesores Del gobierno de la ciudad De Fernando de la Rúa Un gobierno realmente exitoso De Fernando de la Rúa Que lo impulsó Y lo catapultó a ser el candidato A presidente Y en definitiva a ser presidente de la nación Lo hizo por ese primer gobierno En la ciudad de Buenos Aires Así que bueno Un hombre que sabe de política Y con el cual charlamos Para que nos indique Y nos marque el rumbo De lo que puede pasar en la Argentina ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Una vez más Bienvenido Día bueno para vos Bueno, estoy bien Y estoy mejor Todavía me pueden ir por ser Bueno, bueno Bien, bien Te vemos bien Hoy estás bien Con la cámara Con todo Cada día más Ducho con esto, ¿no? Estoy más canchero Sí, exactamente Más canchero Más canchero Muy bien Muy bien Bien Hoy estábamos hablando Perdón, ¿eh? Que te saque un poquito De lo que es la política Pero hoy estuvimos Comenzando el programa Charlando con una persona Que escribió un libro Sobre Pepe Biondi Sobre el cómico Pepe Biondi ¿No? Y bueno Y entonces estábamos hablando Y estábamos hablando De Entel Estábamos hablando De obras sanitarias Digamos Cosas del Cosas del pasado ¿No? Cosas de algunos años De nuestra Argentina Si yo te dijera Por ejemplo Martín Haceme una pintura ¿No? Un cuadro De algunas cosas Del pasado Que a vos Te gustaron Y Que te gustaría Que Que volvieran ¿Con qué escena Te quedás? ¿Con qué momento Te quedás De tu vida? O de la Argentina Digo en general No particular Sí, sí Correcto Correcto Yo me quedaría Y rápidamente Rememorando esto Con la etapa De vida Del país Como tal Bajo la presidencia Del doctor Arturo Ilia Ajá Mira Fue un tiempo Por un lado Digamos Desafiante Ajá Y la gente Pudo pasar Digamos Exitosamente Porque el presidente Lo hizo posible Arrancamos Con una gran incógnita Porque Ilia Se consagró Presidente Como un Con una minoría Muy chica 22% Del voto Y nada más Entonces Prima facie Parecía Como que era Forzar Una conducción Por parte De una minoría Que en este caso Era el radicalismo Claro Pero a poco de A poco de iniciar Su gestión Presidencial El doctor Arturo Ilia Puso en evidencia Virtudes Republicanas Muy buenas Muy importantes Y sobre todo Una gran humanidad Era un hombre Muy humano Que a su vez Comprendía Las situaciones Diversas Que estaba Sometida La Argentina En ese momento Y él fue Fundamentalmente Un hombre También de unidad No solamente De unidad Total Sino también Con respaldo De su propia gestión Que fue una gestión Honesta Laboriosa Y que consiguió Llegar al éxito En todos los campos Porque no solamente En la parte política Pacificó el país Pero también En la parte económica Puso al país En una carrera Decreciente Éxito Y año a año Fue creciendo Digamos El país Como tal Eso fue un tiempo Muy bueno Bueno Precisamente Yo Si mi memoria No me falla Gobernó Del 63 Al 66 ¿No? Tengo Tengo Bien Bueno Justamente En esa década Del 60 Fue en la que Brilló En la televisión Argentina Pepe Biondi Del 61 Al 71 Fíjate vos Ah mira vos Que coincidencia Que buena Coincidencia Bien Una década entonces En la cual La clase media Crecía ¿No? Y tenía Tenía otro Otro sentido Y otra Otra visión ¿No? Tenía Digamos Un horizonte De crecimiento Correcto Correcto Y de mucho Y de mucho Compromiso Con el futuro Porque a partir De ahí Evidentemente Se dio un giro Fundamental En la suerte De la Argentina Que hasta ese momento Había sido Hija de golpes Enfrentamientos Etcétera ¿No? Y justamente En esa parte De la De la gestión Presidencial Este La Argentina Encontró Su nuevo rumbo Ojo Y eso que era Un rumbo Digamos Bajo un signo Político Minoritario Como era En ese momento El radicalismo Claro Que estaba Que estaba fácilmente Digamos Superado Con creces Por lo que era La El peronismo Como tal ¿No? Claro Bueno A Ilia También Lo derrocan Un golpe militar Termina con el gobierno De Ilia Bueno Este es La Lo triste De nuestra Historia Política Sí, sí, sí Que desde El 45 Ha venido Siendo sacudido Por problemas Políticos Y enfrentamientos Políticos Hay que recordar Rápidamente Por ejemplo Que a Perón Siendo un presidente Constitucional Cuando Reiteró Digamos Su triunfo En la segunda vuelta Y retornó Digamos Como presidente Él Era un presidente Legítimo Y fue Derrocado Por fuerzas Oscuras Y ahí Arrugó Un poco Digamos La parte Triste Calificaría Yo Del destino Constitucional De la república Que se inauguran En los tiempos De los golpes Militares Claro Claro Bien Bueno Yendo Ya a la actualidad Si Si te parece ¿No? Martín Bien Bueno Tenemos una Una realidad Que está Siendo difícil ¿No? Más allá de la pandemia ¿No? La pandemia Hizo que También ¿No? Nos preocupáramos Mucho más Y ahora Bueno Por ejemplo Se encuentra La misión Del Fondo Monetario Internacional Aquí en la Argentina Y algo que se está Haciendo costumbre ¿No? Parece que Que es así Son ciclos Un gobierno Que se endeuda Otro gobierno Que acuerda Con el fondo Para pagar Pero esto Es una rueda ¿No? Y otro Deuda Paga Deuda Se paga Deuda Se paga ¿No? No se termina más Ahí está Correcto Esa es un poco Como decir La bicicleta financiera De la Argentina Claro No lo recuerdo Porque siempre La Argentina En esa ronda Siempre sale Perdedora Y cuando digo Perdedora Estoy diciendo Que la gente Los ciudadanos Son los grandes Perdedores Porque al final De cuenta Los representantes Del gobierno Que traban Estos compromisos Y estas deudas Gigantescas No hacen más Que gestionar Y lo hacen Incluso Sin control Porque hasta Este momento Se ha Contraído Deuda gigantesca Multimillonaria Sin el control Ni siquiera Del parlamento Y para ello Entonces Resultó Muy fácil Endeudarse Total Ellos no eran Los que sufrían Los efectos Tremendos De ese endeudamiento Se la pasaban A la gente Al pueblo Para que ellos Para que ellos A través de nuevos Impuestos Recesiones Retrazos En el crecimiento Etcétera Pagan esa deuda Yo supo decirme Al recuerdo Porque yo fui Con permiso Tuyo Quiero recordar No digo Un adalid Pero soy Un gran luchador Por el tema De la deuda Externa Desde hace Muchos años Muchos años Sí Tenemos Perdón Martín Pero tenemos Justamente También Imágenes Que ya hemos Emitido En alguna oportunidad Cuando conversamos Contigo De los Registros Periodísticos De los diarios De esa época Y eso Es un Fiel testimonio Un fiel testimonio Que Rodolfo Justamente Ya los está buscando Y Los está emitiendo También Como me imagino Que puedas ver Vos Si estás recibiendo La imagen Ah Si la estoy viendo Ahí está Por ejemplo Este que dice DIP Dos puntos La crisis económica Golpea nuestra Conciencia cristiana Bueno Ahí está El dato De la época Registro De lo que vos Estás diciendo Ah bueno Muchas gracias Por el recuerdo Y viene bien Porque quiero Esto de alguna manera Está avalando Mi posición Permanente De denuncia Por un lado Del endeudamiento Totalmente Ilegítimo Que se ha venido Contrayendo Y por otro lado Poner otra vez En el tapete La realidad De esta deuda La historia Que siempre Triste Oscura Que rodea El endeudamiento Argentino Y yo recuerdo Que en aquella época Yo me sentía Muy angustiado Porque sabía La realidad De este tema Al punto tal Que de alguna manera Fue motivo Para que yo No pueda hacer No pueda aceptar Mejor dicho El puesto De asesor presidencial Del entonces presidente Raúl Alfonsín Y que eso Motivó Un debate Digamos Profundo Secreto Entre los círculos De poder Que al final De cuenta Yo Tuve que esquivar Con mi no Aceptación Del cargo Pero después En una época Yo recuerdo Que Popularmente Llamémoslo así Yo decía Que La deuda Externa Nos dejaba Un pagaré A pagar Por los entonces Ciudadanos Pero también Por sus hijos Y hasta Por sus nietos Claro Cosa Que después Fue resultando Una realidad triste Una triste realidad Que se extendió Hasta el día de hoy Esto es la realidad Y yo no entiendo Por qué Los líderes Los grandes Responsables Políticos Los partidos Políticos Incluidos Ellos Nunca Han puesto Su énfasis Y su atención Y su trabajo En parar Esta alocada Carrera De endeudamiento Argentino Ahí por ejemplo Otro En este caso Del diario El Sol Que habla De Bueno Así Si no se explica La deuda externa Exigiremos La renuncia Del ministro De economía Por ejemplo Uno de los títulos Claro Claro Yo incluso Tuve un enfrentamiento Muy fuerte Con el último presidente Militar El general Vignone Pero también Mi enfrentamiento Fue Con La clase Política De alguna manera O sea Con Con el parlamento Concretamente Porque siempre Yo dije Hay que usar La fuerza De las instituciones Constitucionales Para poner Orden En este En este Escenario De fuerte Endeudamiento Nunca se levantó Una bandera Real De lucha Contra este Verdadero avance Tramposo Contra la Argentina Sobre todo Sobre todo Porque también Venía Con el respaldo Como ocurre Siempre En estos casos Desde afuera De la Argentina En este caso El Fondo Monetario Internacional Siempre Jugó Un rol Un papel De estructura Que respaldaba El avance Tramposo De los grandes Responsables De la deuda Bueno Y fíjate Que Estábamos También Conversando Justamente Con Un economista Como ese Eduardo Corrado Esta mañana Y Mencionábamos Que el Fondo Monetario Internacional Se crea Allí a fines De la Segunda Guerra Mundial Con el objetivo De poder Ayudar Aquí Económicamente Claro A las distintas Naciones Pero bueno Es La Es un poquito Feo Es desagradable Estar en ese En ese listado De países Ayudados Si Bueno no Pero era En esa época Después de la Segunda Guerra Mundial La destrucción De las economías Digamos De los países Era generalizada Al punto tal Que para Europa Estados Unidos Puso en marcha El famoso Plan Marshall De 10 mil millones De dólares Para asistir Justamente A los países Que habían estado Comprometidos Con la guerra Y a los que habían Sufrido El avance De esa guerra Pernicioso Para todos Pero bueno El Fondo Monetario Como tú Ya sabes Está constituido No por personas Ni por accionistas Particulares Está constituido Por los países Del planeta Y todos ellos Son accionistas Del Fondo Monetario Lo que pasa Que algunos países Tienen Un poco más De capital Aportado Que otros Y el voto Dentro Del organismo Se resuelve Justamente Por mayoría De aporte De capital Pero siempre Son los países Los que son Los responsables Y los protagonistas Pero sin embargo A pesar de eso La gestión De este Fondo Monetario Siempre estuvo Manchada Por maniobras Internas Por compromiso Y complicidades Con grupos financieros Y esto Es lo que Desprestigió A este Organismo Que estaba Justamente Creado Como tú Mencionaste Para asistir A los países Que tenían Realmente Necesidad De esa asistencia Fijate vos Y agrego Un poco más El último Drama Que nosotros Tuvimos En este campo Con el Fondo Monetario Fue justamente Ese préstamo Que pocas semanas Lo resolvieron A favor De la Argentina A favor Entre comillas Ya con este Presidente Trump En el poder Él De acuerdo Con el señor Macri Presidente De la Argentina Y a pedido De este En pocas semanas Lo que generalmente Lleva Varios meses Resolvieron Asistir A Argentina Con 50 mil millones De pesos De dólares 50 mil millones ¿Cómo es posible Mi querido Mario Que un organismo Pueda resolver Una asistencia Tan comprometedora Y tan importante Sin antes Asegurarse O verificar Que está justamente Destinada Para los fines Que el propio Fondo Monetario Tiene Que es ayudar A resolver Los problemas Internos Reales Y al crecimiento De los países En este caso De esos 50 mil millones De dólares 45 mil millones Se fueron Afuera De vuelta Por vía Y manos De los grandes Especuladores Financieros Apoyados Por el gobierno Y con el consentimiento Del gobierno O sea Ese tremendo Monto No fue Nada Para inversión De infraestructura O Obras públicas Ni creación Digamos De 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 trabajo Nada de eso Volvió Lo que era Un preso Con A esos Se convirtió De la noche A la mañana En un Tremendo Endeudamiento Para el pueblo Argentino Esto es lo triste Y esto no es La primera vez Que ocurre Esta es Síntesis Que viene Repitiéndose Hace mucho tiempo Y que tiene Una característica Las presidencias Del país Son las que Han podido Gestionar Aprobar Y recibir Estos préstamos De endeudamiento Sin siquiera La intervención Del parlamento Y esto es muy triste Porque Ya lo hemos Comprobado Un grupo Pequeño De De Piratas Llamémosle así De piratas Financieros Apañados por el gobierno De turno Han hecho posible Estos tremendos Endeudamientos Bueno Él en nombre El nombre del país Por supuesto Entre negociación Con el fondo Monetario Una de las De las condiciones Que él sea Autoimpuesto Es que Lo que llegue a acordar Con el fondo Monetario Va a generar Va a generar Posteriormente Para Análisis Y aprobación Del parlamento Argentino O sea Que va a ir Al congreso Se corta Así Esta tremenda Racha De De atropello Que hemos venido A surgir Claro Claro Bueno Lo que debiera ser ¿No? Me parece que Justamente Si se habla De Un préstamo Bueno De esas características Debe ser aprobado Por el congreso Entonces Bueno Podemos Podemos Ser Ciertamente Optimistas Bueno Yo Soy enemigo De hablar En contra O a favor De un funcionario Determinado Bien Pero en esta ocasión Creo que vale la pena Y que es necesario Aclararlo Después de tantos Funcionarios Ministros De economía Que han pasado En los últimos 50 años Por fin Encuentro Que hay Un Un ministro Que para Colmo Es joven Y prácticamente Desconocido Para el pueblo Argentino Que está actuando Digamos Con La certeza Con la Flexibilidad Cuando es Necesario Y con Su Personalidad Totalmente Límpida No se le Conocen Ningún Afán Ni Tipo Particular No se le Conocen Compromiso Con ningún Grupo De De Finanza Ni de Banco Ni de Nada Es un hombre Joven Ha estudiado De la mano Incluso De un gran Economista Que fue Premiado Con el Premio Que Preside En los Estados Unidos Esto Está saliendo A la luz Como una Garantía De que el Hombre Está Realmente No solamente Representando Y haciéndolo De una Manera Cristalina Límpida Y lo Hace Incluso Compartiendo Sus Fórmulas Su Estrategia Con el Pueblo Argentino Porque No tiene Ninguna Ningún Problema No se Ha impuesto Ninguna Premisa De secreto Ni de Nada Como ha sido Muy característico En todas Estas Acciones Tramposas Del pasado Entonces Yo por eso Por un lado Estoy Bastante Tranquilo Con el Ministro Guzmán Es más Él tiene Un pasado De Entrega De Trabajo Con fines Comunitarios Y sobre todo Con una muy buena Relación Con el Papa Francisco Quien a su vez Tiene con él Coincidencias En cuanto A catalogar Por un lado La suerte De los países Y el rol De las instituciones Públicas Internacionales Y de Clarificar El rol Del fondo Monetario El Papa Por ejemplo Dijo Acá Se ha creado En estos últimos Años Bastante Nueva riqueza Pero su Distribución Ha sido Cero Mala En contra De los Países Pobres En contra De los Países Y de los Pueblos Pobres Y por parte Del apoderamiento De grupos Financieros Muy reducidos Pero poderosos Esto es también Un compromiso Que tiene El Ministro Guzmán En cuanto A esa Parte Nada de Ideologías Políticas Nada de Preferencias Políticas Sino Un sentido De humanidad Que está Perfectamente Avalado Y asumido Por el Propio Papa Francisco Bien Bien Perfecto Martín Y Hablando De ministros Estás Mencionando Ministros No sé Si vos Querías Justamente Como siempre Lo haces Siempre Tenés Una Idea Siempre Estás Proponiendo Siempre Pensando Así En positivo Tu Tu mente No se Agota En esto De La Creatividad Y la Creación Te Gustaría No sé Si tenés Alguna Para Contarnos Hoy O tal Vez Refrescarnos Algunas Otras Que ya Nos Contaste Pero Siempre Vale La Pena No Bueno Te Agradezco Pero Justamente En ese Campo Si Tengo Una Nueva Idea Pero Ya De Tipo Estratégico De Tipo Si Estuve Estuve Repasando El Tema Porque Yo Estoy Enloquecido Con El Tema De Que La Grieta Esta Famosa Miércoles De Que Tiene La Argentina Y Que En lugar De Ir Achicándose Se Va Ampliando Cada Vez Más Ya Lo Dije Varias Veces Quizás Una Forma De Encontrar Un Motivo Que Provoque El Interés De Los Líderes Políticos Sea Recordar Que Hay Dos Funcionarios Están Directamente Enlazados Con Aquella Multipartidaria Que Son Actuales Uno De Ellos El Doctor Cafiero Que Es El Jefe De Gabinete Del Gobierno De Fernández ¿Por Qué? Porque El Abuelo De Cafiero Antonio Estuvo Comprometido Muy Fuerte Con La Multipartidaria Y con Él Claro Con Él Yo He Formado La Comisión Llamémosle Así De Asuntos Económicos Estaba El Abuelo De Que Era Antonio Estaba El Abuelo Del Actual Café Rogelio Que Era Rogelio Frigerio Y Estaba Bueno Otro Dos Y Estaba El Doctor Aldo Ferrer Un Gran Economista Pero Sobre Todo Una Gran Persona Entonces Si El Actual Cafiero Y El Actual Rogelio Frigerio Pudieran Revivir Por lo Menos Por La Vía De Esos Vínculos Familiares Para Establecer Una Especie De Comisión Convocante De Los Partidos Para Que Se En Todos Ellos En Una Dinámica Parecida No Digo Igual Pero Parecida O Orientadora De La Famosa Multipartidaria Porque Esa Multipartidaria Fue un éxito Total Total Yo No 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 Me Digamos No Me Arrepiento De Calificarla De Esa Forma Ahí Vemos Justamente Un Recorte Que Señala Como Título La Multipartidaria Debe ser El Resguardo De La Democracia Argentina Ahí 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 Qué Lindo Título Qué Buen Título No Yo No 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 Puedo Elogiarla Pero Es Verdad Ahí Está El Mimo Alfonsín Raúl Alfonsín Que Es un Hombre Tan Reconocido Tan Querido Por La Mayoría De Los Argentinos Estuvo Fuertemente Comprometido Con La Multipartidaria Aunque No Estuvo En La Fase Digamos De Elaboración Él Personalmente Pero Su Gente Estuvo Estaba García Vaque Estaba El Que Después Fue Ministro De Economía Estuvo Antonio Troco Ahí Por ejemplo Ahí Está Troco Está También Carlos Zafores Del Desarrollismo Hemos Juntado Toda Gente De Bien Gente Sana Gente Interesada En Aportar Fuertemente A La Normalización De La Argentina En Ese Momento Teníamos Que Salir De La Dictadura Militar Tan Horrenda Que Vivíamos Pero También Encarar La Renovación Y La Vuelta De La Democracia Y Lo Logramos Mi Querido Por Eso Yo Muy Fuertemente Comprometido Con Esta Idea Fantástico Fantástico Muy 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 Martín No Sé Si Quieres Contarnos Algo Más Si no Realmente Bueno Como Siempre Un Un Lujo Poder Conversar Con Vos Escucharte Y Tener También Tu Visión Sobre Lo Que Nos Está Pasando Si Yo Rápidamente Porque Soy Consciente De Más Tiempo Quiero Hacer Notar Una Cosa Estados Unidos Como Una Potencia Digamos Que Irradia Influencia En Todo El Mundo Está Pasando Un Momento Muy Peligroso A Pesar De Los Triunfos De Los Festejos Etcétera Porque He Notado Que La Sociedad Estadounidense Ha Quedado Fuertemente Dividida Por Un Lado Y Por Otro Lado Que Hay Un Hombre Este Señor Trump Que Está En Un Sendero Muy Riesgoso No Solamente Para Seguridad De Su País Sino También Para La Tranquilidad Del Mundo Porque Él Ha Demostrado Que Va A Usar Todos Los Medios Todos Los Mecanismos Más Allá Digamos De Personales Que Son Muy Alocados Por Un Lado Y Por Otro Lado Quiero Decir También Que Lo De Bolivia Ha Sido Una Enseñanza Muy Importante Para Todo Latinoamérica Ha Sido Algo Ejemplar Porque Por Un Lado Ha Puesto De Relieve Que El Famoso Ataque De Que Se Había Montado Contra El Entonces Candidato Y Ex Presidente Evo Morales Resultó Ser Falso Sobre Sobre Digamos Plataformas Falsas Y Esta Reivindicación Ha Demostrado Claramente Donde Está El Pueblo Boliviano Millones De Millones Han Constituido Esa Caravana De Recepción Que Lo Recibió A su Regreso A Bolivia Y Por Último Mi Querido Una Especie De Humilde Recomendación Que Yo Le Hago A Mis Comprovisianos Perdón A Mis Compatriotas Por favor Dejen De Prestarse O No Permitan Que Los Engañen Con El Tema De La Vacuna Este Tema Que Se Ha Desatado Tan Ferozmente Porque Es Un Planteo De Tipo Comercial Es Una Especulación Y Enfrentamiento Que Hace Justamente En El Raíz Comercial Que Hay Entre Ellos Pero Ahora Ya Esto Se Está Clarificando Ya Son Cuatro Las Vacunas Que Están En Un Rango Muy Parecido Y Todas ellas Todas Ellas Son Confiables Todas Ellas Tienen Mecanismos De Control Y De Seguridad Que Están Verificados Así Que De Aquí En Adelante Nada Que Ver Que Sea Rusa Inglesa Estadounidense O Lo Que Sea Todas Las Vacunas En Las Medidas Que Están Aprobadas Por Los Organismos Competentes Son Confiables Y Son Buenas En Cuanto A Su Eficacia Así Que Da Quirma Aun Cuando No Sea Obligatoria La Aplicación De La Vacuna Por favor Que Se Vacune Porque Yo Desde Mi Modesta Investigación Que Yo Hice Personalmente Estoy En Condición De Decir Que Todas Ellas Son Confiables Bien Bien Vale La Pena Entonces Aclararlo También Bueno Porque En Estos Días Se Ha Hablado Mucho Se Ha También Del Origen De La Vacuna Estamos Todos Me Parece Esperando Esa La Llegada De La Vacuna La Llegada De La Vacuna Se Habla De Fin De Año O Comienzos De 2021 Y Una Vacunación Masiva Para Marzo Por Ahí No Se No Se 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 Puede Asegurar Frecientemente Los Meses Digamos La Fecha Pero Si que Estará Si Si Yo Creo Que Incluso Yo Tengo Bastante Fe Que Se Va A Estar Ya En Diciembre Aplicando En El Mes De Diciembre Bueno En La Escala Esa Que Se Está Indicando Primero El Personal Sanitario Segundo El Personal De Seguridad Tercero El Grupo De Riesgo En Fin Para Ellos Me Parece Que En Diciembre Ya Va A Estar Aplicándose Y Bueno Lo Demás También Está Asegurado Porque Acá También Hay Que Reconocer Que El Gobierno Argentino Alberto Fernández Ha Tenido La El Acierto De Comprometer Provisiones Suficientes Para Todos Los Argentinos En Tiempo Preferente Muy Bien Doctor Martín Dip Muchas Gracias Por Estos Minutos Por Este Tiempo Muchísimas Gracias Y Bueno Vas a ver La selección Argentina Esta noche Ojo Y no es Solamente Por Messi Que Es Uno De Lo Que Yo Quiero Sino Porque Por Fin Después De Tantos Años Que La Argentina No Aparece En Los Planos Ganadores De Los Campeonatos Mundiales Si 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 Bueno Pensando Entonces En Me Decías Perdón Martín No Tenemos Que Volver A La Senda Del Éxito De Una Vez Por Todas Después De Tantos Años Exactamente Exactamente Muy Bien Muy Bien Bueno Como Siempre Gracias Un gusto Poder Conversar Contigo Martín Y Ya Nos Hablarás En Otro Momento También De Tu Paso Por El Deporte De Tu Paso Por El Automovilismo Por El Boxeo Por El Paracaidismo Que Tal Un Hombre Y Todo 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 Comenzó Allí Con La Bicicleta Porque Andabas En Bicicleta También Y Mucho O No Como Cabeza Si es verdad Es verdad Muchas Gracias Por Este Cuerto A mi Me Trae Mucha Satisfacción Estas Cosas Ojo Y De Cualquier Manera También Puedo En Algún Momento Retornar A La Práctica Activa Por Supuesto De Alguno De Estos Deportes Estoy Pensando En El Tenis Pero Hoy Estoy Haciendo Golf Y Me Encanta Hacerlo Muy Bien Muy Bien Muy Bien Y Hay Campos Buenos Aquí En Argentina De Golf Y Buenos Aires Si Yo Tengo Acá Por ejemplo Como Yo Vivo Acá En Vicente López Tengo A 10 Kilómetros Una Cancha Una Semicancha De Golf Porque Tiene Nada Más Que Ocho Hoyos Pero Lo Suficiente Para Jugar Y Practicar Pero También Soy Socio Del Club De Golf De La Ciudad De Buenos Aires Perfecto Perfecto Muy Como Profe Como Instructor De Golf Como Te Ves O De Otro Deporte Cuál Te Gustaría Ser De Algún Deporte Instructor No No Tengo Calidad Para Ser Instructor Para Ser Alumnos Disciplina Y Eso Me Encanta Pero Lo Que Yo Podría Instruir Por Supuesto Desde Punto De Amateur Y A Personas Jóvenes Con Condiciones Algo En Voceo O En Paracaidismo Por Eso Ahí Está Mirá Y También Bueno Yo Soy Piloto De Avión No Te Olvides Ya No Vuelo Por Supuesto Pero Me Encanta Mucho Digamos La Actividad Aérea Como Paracaidista Y Como Piloto Muy Bien Por Eso Está Rodolfo Mostrando Imágenes De Piper 11 De Aquella Época Y Ahí Me Grabé Como Piloto De Avión Muy Bien Estuvieron Esta Semana Hablando En El Bueno Y Frondizi Yo No Omité Nombrarlo Pero Frondizi Para Nosotros Fue Un Hombre De Una Gran Visión De Futuro Y De Crecimiento Total Para La Argentina Para Poner A la Par De Las Potencias Mundiales Y Bueno Otra vez La triste Historia El Triste Desinio De Argentina Que Frutra A Los Grandes Hombres Bueno Bueno Qué Lástima Martín Que No seas De Boca Junior Martín Por favor Bueno Yo En Especial Soy Digamos De Tucumán Claro Martín De Tucumán Y Atlético Tucumán De Los Dos De San Lorenzo ¿Por Qué? Porque En San Lorenzo Fue Uno De Los Grandes Jugadores Que Tuvo Incluso Goleadores Que Ayudó A Golear Por El Ala Este El Piloto Este Que Metía Todos Los Goles En San Lorenzo Este Chico Medio Petizón San Filipo No Martín Uno De Apellido Más Largo Fue Que Todavía Está Vivo Y anda Haciendo Reportes Deportivos Por Ahí Pero Él Era Este Guillermo Reynoso Fue Centro Ja Así Como Se Decía En Aquella Época O Cinco De Guillermo Reynoso Fue Campeón Con San Lorenzo Y Después De San Lorenzo Pasó Al Seleccionado Argentino Que Jugó Dos O Tres Partidos Incluso Uno En Brasil Y Después Fue Contratado En Colombia Y Fue Líder De Mejor Equipo Colombiano Al Punto Tal Que Allá Lo Veneraba Y Después Pasó Ecuador Y De Ecuador Bueno Después Se Terminó Su Carrera Por Un Triste Momento Que Él Era Casado Con Una Hermana Mía Y En Ese Tiempo Mi Hermana Falleció En Forma Inesperada Él Se Enloqueció Se Vino A Tucumán Y Ya No Quiso Volver A Su Trabajo Se Quedó En Tucumán Vino La Comisión Directiva De De Su Equipo Ecuatoriano A Buscarlo Para Llevarlo De Vuelta Y Él No Aceptó Se Quedó Y Se Quedó Ahí En San Martín Como Técnico En Tucumán Técnico De San Martín De Tucumán Fue Entonces Exacto 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 Mira No Era Catamarqueño Pero Tucumán Lo Captó En Su Primera FAS Y Lo Trajo A Jugar A Tucumán Y De Ahí Arrancó Su Carrera Deportiva Mira Entonces Tu Simpatía Por San Lorenzo Viene Por Ahí Por Ahí Viene Y También No Olvidemos Quiero Recordar También Porque Es El Equipo Del Papa Francisco Eso Te Mira Yo Tengo Un montón De Anécdotas Muy Interesantes Pero Lógicamente El tiempo De la Televisión Es Muy Limitante Y Uno Tiene Que Por Ahora Limitarse A las Cosas Digamos Más Urgentes Que La Que Estamos Tratando Ahora La De El Problema Político El Desencuentro La Grieta Porque Porque Se Marca La Suerte Del País Y Marca Digamos El Destino De Los Argentinos Entonces Mientras No Nos Ponemos De Acuerdo En Ese Campo Y No Traemos Una Etapa De Tranquilidad De Trabajo Compartido De Avance Basado En El Trabajo Y La Superación No Vamos A Tener Tregua Real Tregua Real No Lo Vamos A Tener Siempre Sacudido Episodios De La Droga De De La Delincuencia Del Tironeo Que Existen Los Sectores Por Por Alguna Fase Digamos De Tipo Comercial Especulativa Es Es Triste Como Cambió Todo Ya Hoy No Se Puede Por ejemplo Andar Con Seguridad Por Las Calles Es Una Cosa Muy Triste Se Incorporó Como Una Novedad Tremenda Esto De Los Motochorros Que Está Haciendo Tantos Daños Bueno En Fin Mi Querido Es Muy Triste Lo Que Nos Está Pasando Y Lo Estamos Soportando No Se Cuando Vamos A Poder Volver A Ese Nivel De Trabajo Y De Tranquilidad Que Hemos Recordado Hace Un Gato Bueno Bueno Pero Estamos Estamos Hay Muchas Personas Que Si Que Estamos En La Búsqueda De Eso Así Que Eso Es Lo Importante También Así Que Bien Importante Y Es Hay Muchísima Gente De Buena Voluntad De Buen Espíritu Pero Están Totalmente Digamos Desorientados Bien Martín Entonces En otro Momento También Vamos A seguir La idea Me parece Que Es seguir También Con estas Charlas Para Que No Sea Solo De La Conyuntura De La Noticia O De La Información O De La Realidad Sino También De Otros Temas De Anécdotas De Vivencias Que También Son Interesantes Yo puedo Aportar Bastante De Eso La Verdad Que Ahí Está Muy Bien Un Abrazo Martín Buena Semana Gracias Muchas Gracias Como siempre A ustedes Muy Bueno Gracias Gracias El doctor Martín Dip Un Dirigente Con Gran Experiencia Un Hombre De Unidad Un Hombre De Diálogo Fundador De La Multipartidaria Titular De La Democracia Cristiana Bueno En fin Senador En la Provincia De Tucumán Un Hombre Que Se Vinculó Con Grandes Personalidades Del Ámbito Político Nacional E Internacional Y su visión También Bueno Como un Ciudadano Argentino Más Un Hombre De Bien Que Piensa Y que Sueña También Con Una Argentina Cada Vez Más Grande Tres De Tres 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 Muy Bien Veíamos Allí En Lo Alto Del Cielo Ese Paracaidista Sí Bien Veíamos Justamente El Paracaidista Que Tenía Allí La Bandera Argentina El Celeste Y Blanco Con El Sol Con El Sol Allí El Sol Naciente De Ese 25 De Mayo De 1810 Esperamos Que Vuele Que Vuele Que Se Eleve Que Se Eleve Esa Bandera Nos Vamos Entonces Con Esa Imagen Nosotros Como Siempre Y Le Pedimos Así Que Haga Un Cambio En La Cámara Nuestro Señor Director Porque Siempre Nos Acompaña Nuestra Bandera Celeste Y Blanca Aquí En La Mesa Del Estudio Para Permitirnos Entonces Pensar En Una Argentina Mejor En Una Argentina Como Nos Merecemos Por Lo Menos Las Personas De Bien Por Lo Menos Las Personas De Bien Ha Sido Muy Interesante Haber Estado Con Ustedes Gracias Por Acompañarnos Gracias A Vos Por Estar Trabajando O Estudiando O En Tu Casa Hay Muchas Actividades Todavía Que Siguen En Esta Disposición Más Allá De Que Como Sabemos Estamos En Lo Que Es La Distancia La Dispo La Distancia Social Preventiva Y Obligatoria Bueno Estamos Promediando El mes De Noviembre Nos Acercamos A un Fin De Año Distinto Atípico Realmente Extraordinario Un Año Que Será Inolvidable Aquí En Demos Radiovisual Estamos Adaptándonos Y A los Protocolos A las Medidas Sanitarias De Higiene Y De Seguridad Para Brindarle La Protección A cada Uno De Los Que Hacemos La Radio Y Entonces Seguramente Que Ya Comenzarás A ver A las Personas Que Integran Los Programas Nuevamente Sentados En Este Lugar Pero Siempre 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 Con La Misma Intención Y Con La Esencia La De Estar Cerca De Vos La De Estar Acompañándote Con Información Con Actualidad Con Entretenimiento Con Visual De Estar Con Vos Cerca Cerca De Vos Gracias Por Todo Le Agradecemos También A Rodolfo Nuestro Gestor Multimedia Que Siempre Está Con Nosotros Si no Como Estaríamos Aquí Gracias A Todos Gracias A Todos Hoy Tuvimos Un Programa Que Fue Desde Pepe Biondi Hasta El Presidente De La Nación El Presidente De Estados Unidos La Vacuna Hemos Pasado Por Los Ejercicios Que Nos Planteó Con Una Nueva Rutina Liz Alves También Las Charlas De Historia Con La Profe Laura Bernal La Actualidad Y La Posibilidad De Saber Cómo Puede Llegar A Jugar La Selección Argentina Esta Noche Con Luciano Sant'Anselo O Los Protocolos Que Hay Que Seguir Si Sos Propietario O Si Queres Veranear Esta Temporada 2021 Con Sofía Martilota Bien Así Entonces Hemos Transcurrido Estas Cuatro Horas Que Comenzamos Con El Doctor Eduardo Corrado Hablando De Economía Gracias A Todos Gracias A Vos Por Estar Allí Nos Buenos Para Vos Y Para Todos